El cantante y actor mexicano Jaime Camil, reconocido por su participación en telenovelas como La Fea Más Bella y Por Ella Soy Eva, cantará los himnos nacionales mexicano y estadounidense en el partido inaugural de la gira de la selección mexicana en Estados Unidos. El evento que tendrá lugar el 26 de marzo en el Estadio Bank of America de Charlotte, Carolina del Norte, y que será contra la República Checa, es un acontecimiento esperado por el intérprete, así lo expresó Camil en un comunicado dirigido a los medios de comunicación. Me siento honrado de unirme a la selección nacional de México y que cuando comience la temporada 2020, poder ver a mi equipo jugar en los Estados Unidos frente a una multitud tan grande es muy especial. Parece que estoy en casa, dijo el mexicano, informó Isaac Pérez.